Continuamos esta tarde calurosa, sabrosa, de primavera, que ya viene el verano, ¡qué bárbaros! Como dije, el último martes de mayo ya, y estamos muy contentos porque vamos a recibir, antes del corte comercial les dije que venía Alan Loranca, y nos viene a presentar su nuevo sencillo, su material, un aplauso para recibirlo pues. Gracias, gracias. Hola Alan, ¿cómo estás? Gracias, Fabán, Javier, gracias, Vero, gracias. ¿Cómo estás, Alan? Pues contento de estar contigo y con Vero y con Ivonne en su programa. Cuéntanos un poquito tu visita, el sencillo, este largo caminar por el mundo del disco, que no es fácil. No es fácil, pues con muchas ganas, con mucho entusiasmo de empezar a compartir mis canciones, mi música. Son tuyas. Mías, sí, todo mucho. O sea, que eres cantautor. Cantautor, exactamente, sí. Compone desde la música y la letra, ¿no? La letra y música, exactamente. Y bueno, participo también en parte de los arreglos con los músicos para también dar el concepto que visualiza uno y que uno quiere. ¿Y qué género, Alan? ¿Qué género de música? Ya que estoy haciendo una mezcla de mariachi con algunas guitarras eléctricas, un pop con mariachi. Un poquito, digamos, como lo que empezó a hacer Juan Gabriel ya de meter la orquesta con mariachi, con instrumentos clásicos. Ah, ¿cómo está de moda Juan Gabriel? Mira, si se muere y sigue de moda. ¿Puedo ser media metiche y explicarle? No, por supuesto, Vero. ¿Por qué? Porque es que yo conozco a Alan hace... A ver, cuéntanos, ¿cuál es esa fusión que haces con el mariachi con todo? Bueno, componiendo, uno quiere tocar sus raíces. Me gusta mucho la música que, por ejemplo, lo que hizo Juan Gabriel, es maravilloso las combinaciones que hizo toda la vida. De los primeros años de Juan Gabriel, sus éxitos con Angélica María, que fusiona el pop, la batería con el mariachi. Y bueno, pues creo que eso hay que... Un poco balada, podría ser. Balada, moderna, un toque de mariachi, que es nuestra raíz como mexicanos. ¿Qué te inspira a componer? ¿Qué me inspira? Por las tragedias emocionales que vivimos, el sentimiento... ¿Has tenido muchas tragedias en tu vida? Pues yo creo que todos, ¿no? Tenemos situaciones fuertes. Algunos más, algunos. Hay que ser valientes para esto de amar y desamar. Y yo creo que es parte de un tiempo en el cual quiero expresarlo, porque además como terapeuta que he sido por más de 20 años, creo que estas canciones me van a servir mucho para seguir llevando en algunas conferencias también este tema. Pero de alguna manera son canciones especiales, ¿no? Te hagas, porque déjame decirte que él es un excelente, excelente astrólogo. Gracias. Y entonces parte de sus canciones te llevan un mensaje para que te llegue directo al alma. ¿A poco? Ah, mira. Ajá. ¿Algo subliminal o es directo? Fíjate que algunos instrumentos los afinamos en lugar del 440, que es la afinación tradicional de la música, afinamos en 432 hertz. Eso ya lleva ahí unas armonías subliminales, que es como un masaje a las células. Que se van llegando. Nos van armonizando, tranquilizando. Pues como yo no quiero mucha explicación, yo quiero que nos contes el tema. Claro que sí, Fabián. ¿Qué nos vas a cantar? Vamos a estrenar esta canción que compuse, como letra y música, se llama Hoy he decidido. Hoy he decidido. Así es. Adelante, un aplauso para la Loranca. Gracias. Hoy he decidido. Gracias. Gracias. Hoy he decidido que ya no quiero que regreses, que ya no quiero que me beses. Me hizo gran daño tu partir. Nunca me llamaste y ni siquiera preguntaste. Qué mala estaba yo pasando, estuve a punto de morir. Pero tanta crueldad de abandonarme sin un decir, tu silencio mataba, sin dormir yo pensaba que jamás yo te haría. No sabía lo que me hiciste a mí, pero tanta maldad, ¿quién iba a pensar que había en ti? Pero tanta crueldad de abandonarme sin un decir, tu silencio mataba, sin dormir yo pensaba que jamás yo te haría lo que me hiciste a mí. Hoy he decidido. Que irás clavada en mi memoria, que fuiste mi mejor historia y que jamás te olvidaré. Nunca me llamaste y ni siquiera preguntaste. Qué mala estaba yo pasando, estuve a punto de morir. No sabía lo que me hiciste, pero tanta crueldad de abandonarme sin un decir, tu silencio mataba, sin dormir yo pensaba. Que jamás yo te haría lo que me hiciste a mí, pero tanta crueldad de abandonarme sin un decir, tu silencio mataba. No sabía lo que me hiciste a mí, pero tanta crueldad de abandonarme sin un decir, tu silencio mataba. Sin dormir yo pensaba que jamás yo te haría lo que me hiciste a mí. No sabía lo que me hiciste a mí, pero tanta crueldad de abandonarme sin un decir, tu silencio mataba. No sabía lo que me hiciste a mí y tu silencio mataba. Ah, claro que sí.